Cinco cosas que tal vez no sabías de Saltillo. Su deliciosa comida, sus cortes de carne, el cabrito al pastor. La fritada, que es un caldo de cabrito, el asado de puerco, las tortillas de harina, sus gorditas y la joya de la corona sin duda, el pan de pulque. Ya sea el bollito, la chorreada o las empanadas de nuez con piloncillo. Sus museos, si de cultura hablamos, esta ciudad sin duda es un referente. Empezando por el impresionante Museo del Desierto. El Museo de las Aves. El Museo de la Revolución Mexicana. Y es que sabías que en Coahuila inició la revolución de 1910. Y el Museo del Zarape y Trajes Mexicanos. Y a propósito del zarape, los de Saltillo son un orgullo de México para el mundo. Con sus colores y tonalidades que representan los amaneceres y atardeceres del sureste mexicano. De lana y algodón, con sus flores y diamantes que tanto los distinguen. Los zarapes del Canelo Álvarez son hechos aquí. Mi taller se llama Zarapes Originales. También de personalidades como el Papa Francisco, el músico Raúl Di Blasio o la familia del gran José Alfredo Jiménez. Hay zarapes que me he tardado hasta tres, cuatro meses. Su seguridad. Es raro que incluyamos este aspecto en este tipo de listados. Pero lamentablemente son pocas las ciudades en México o en otros países donde sus habitantes se sienten seguros como en Saltillo. Y eso, en estos tiempos, es algo muy valioso. Aquí sociedad y gobierno han sabido trabajar para mantener relativamente la tranquilidad en sus calles. ¿Tú te sientes segura? Sí. Sí puedo salir a la calle y sentirme segura de que venir a caminar a las plazas y en las calles. Personalmente, hablando por las mujeres, considero que Saltillo es una de las ciudades más seguras. Su economía. Si hay seguridad, generalmente hay un efecto dominó positivo. Y por ello muchas empresas nacionales e internacionales están establecidas aquí, generando empleos, infraestructura, inversiones y por lo tanto el desarrollo económico de las familias por arriba de la media nacional. Tal vez algunos de los que viven aquí no lo notan tanto por su dinámica diaria, pero si lo comparas con otras zonas de México o incluso de otros países, son aspectos muy positivos que vale la pena destacar y conservar. Seguramente me faltaron muchas cosas, pero quiero que los de Saltillo me ayuden a completar este listado. Tal vez su catedral, su centro histórico. Ponlo aquí en los comentarios y no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Con producción de Guillermo Medina, yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia.